No me lo puedo creer, estamos en un castillo de verdad Aik. A ver pendejo, batallé un chingo para obtener este cliente, mas te vale que ni se te ocurra decir alguna mamada como que humildad máxima y esas cosas, ¿estamos? Pero Aik, nada puede detener al gran poder de la humildad máxima. Cállate los ojos chingado, humildad máxima mis huevos atómicos. Ahora sígueme, y, calladito, ta bueno. Su majestad, aquí están los dos guerreros que acaba de solicitar. Perfecto, hácelos pasar. Como usted ordene. Mira a Ignomenachingues, este tipo tiene todas las temporadas de Bob Esponja. Te dije que te callaras, chingada madre, actúa profesionalmente. Caballeros, pueden pasar. Su majestad, es un honor como guerrero en ser solicitado personalmente ante su presencia, díganos en qué le podemos servir. Con que ustedes son Aik y Marte, he escuchado muchas cosas buenas sobre ustedes. Es un privilegio ser considerado ante su presencia, majestad. Díganos para qué somos buenos, puta madre Marte. Necesito de sus servicios para encontrar a una persona muy especial. ¿Acaso se le perdió su perrito? Hijo de tu puta madre te voy a estrangular. Jaja no, no tengo la susodicha de tener una mascota. Estoy hablando de mi hija. Han pasado 5 horas desde que abandonó este castillo, y estoy muy preocupado por ella. Le ruego de antemano majestad, que nos dé más detalles sobre su destino y la vestimenta que tiene. Será un placer, mi guardia real te dará los detalles necesarios en un pergamino. Pergamino, que anticuado. Puta madre me quiero castrar a las bolas. Les ruego que por favor traigan a mi hija sana y salva. Se les recompensará debidamente por el trabajo realizado. No se preocupe mi buen hombre, le prometo que nosotros traeremos a su hija sana y salva, con el máximo poder, de la humildad. ¿Qué dices? Este, lo que mi colega quiere decir es que no tiene nada de que preocuparse su majestad, procuraremos traer a su hija sana y salva. Muchas gracias, dejo este trabajo en sus manos. Pueden retirarse. A ver tu pedazo de animal, ¿acaso quieres que nos asesinen? Oye que te pasa, no tienes por qué preocuparte de esa manera. ¿Qué parte de actuar educadamente no entendiste? Hasta acá tenía mis huevos de lo nervioso que estaba. Ay caramba, que raro eres. Eres un hijo de tu chingada madre, te voy a matar. Oye espera, ¿tienes un plan para encontrar a la hija de ese señor? Por supuesto, ¿cómo crees que vendría a presentarme ante el rey sin un plan? Pues entonces suelta la sopa a mi chavo. Es tan sencillo que hasta una persona decerebrada como tú lo entendería. Lo primero que vamos a hacer es ir a este pueblo a recolectar información sobre el paradero de la señorita perdida. Recolectar información, qué aburrido, en qué parte del plan tengo que mostrar el poder de la humildad. Cierra la boca y sigue escuchando. Es un pueblo grande, así que nos tomará algo de tiempo encontrar pistas de su paradero. ¿Qué propones? Nos separaremos y exploraremos cada rincón del pueblo. Tenemos que usar métodos pacifistas para recolectar información, para no llamar la atención de nadie, ¿entendido? Cuando tú dices métodos pacifistas te refieres a... Como eres pendejo mi Mart, me refiero a no hablarles de tu estúpida humildad, y sobre todo, no, golpear, a nadie. Porque siempre tienes que arruinar la mejor parte de este trabajo. Pues te chingas, este es un trabajo importante para el rey, no es cualquier trabajo llanero de los que siempre haces, así que ya sabes, sigiloso. Está bueno. Vamos ya a ese pueblo. Y bien, ¿cómo te fue? Este pueblo es increíble, Aik, me gané un peluche de esta monita en el tiro al blanco, y una persona extraña me regaló esta botella de licor. Deberíamos quedarnos aquí de por vida. Bastardo desconsiderado, ¿que no te acuerdas cuál era nuestra misión? Ah sí. Nuestra misión. ¿Cuál era? Me lleva la pitufi emblema del fuego, de veras que aún sigo sin entender por qué te traje conmigo. ¿Por qué más? Por mi gran fuerza de voluntad y humildad extraordinaria. Y por qué una ayudita extra no está de más. Bueno olvídalo, sigamos recolectando información en esto. ¿Escuchaste eso, que mierdaja fue eso, un enemigo de alto nivel con alta recompensa listo para ser aniquilado por tu servidor de belleza superior? No. Fue mi estómago. Dime por favor que tienes dinero para pagar toda esa comida. Dinero, ¿quién necesita dinero cuando tienes el poder de la... No. Ni se te ocurra. Decirlo. ¿Acaso no tienes dinero pedazo de aborto? Escuché bien, ¿acaso dijo tu amigo que no tienen dinero para pagarme? No espere, creo que entendió mal. Creo que lo entendió muy bien, Mart. Tranquilo, yo me encargo. Y bien, ¿cómo piensan pagarme ustedes dos si no tienen ningún centavo con ustedes? Anciano, nuestra comida, por este peluchín ganado en el tiro al blanco, ¿qué dices? Me cago en lo cagable, Mart. ¿Cómo se te ocurre que ese anciano aceptaría semejante mano a ti? No lo puedo creer. ¿Acaso ese es el gran peluche super mega legendario de rey y chiquita? Lo he estado buscando toda una eternidad, y tú, insignificante persona sin dinero y con un pelo bien esponjado lo tienes. Afirmativo Rukin, ¿no tienes idea de las veces que tuve que jugar ese juego para obtenerlo? No, lo puedo creer. En serio me cuesta procesar todo lo que estoy viendo. Tienes un trato, coman todo lo que quieran, la casa invita. Ahora dame una vez ese peluche. Muy bien, Ike, problema resuelto, te dije que yo me encargaría. Eres un verdadero suertudo de primera. Ejen, disculpen caballeros, no pude evitar escuchar su conversación. Oye, oye, yo esa voz la conozco. Yo, también. ¿De qué están hablando? Jamás los he visto en mi vida, pero tienen pinta de ser unos caballeros muy fuertes. Como no, tú eres el zorro drogadicto, buscado por la ley por venta ilegal de sustancias explícitas, así te quería ver, servidito en bandeja de entrada, hay una jugosa recompensa por tu cabeza, prepárate para dejar este mundo. Oh no, mi sofisticado disfraz no logró engañarte, ya valió madres. Espera un momento Mart, ¿qué es lo que haces ahí? Tengo una mina de oro enfrente de mí, aléjate de mi vista. ¿Que no te das cuenta que esto es una gran oportunidad para obtener una pista para completar nuestra misión? ¿Qué pista nos va a dar esta escoria andante? Oye, oye, no me faltes el respeto brother. Callao tú también, tengo algunas preguntas que hacerte. Ah caray, que curioso, justamente los estuve buscando a ustedes dos para hacer lo mismo. ¿Estuviste buscándome, ja? ¿Acaso quieres cavar tu propia tumba rufián? Bueno ya princesas, conversemos como personas civilizadas. Está bien, que conste que esto lo hago por ti Aik. ¿Qué es lo que están buscando ustedes dos? Estamos buscando a esta persona, no ha regresado a casa y su padre ha estado muy preocupado, ¿sabes algo al respecto? ¿Que si sé algo al respecto? Ja 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 ja, por supuesto, yo fui el de la brillante idea de secuestrarla. Dame una razón. Solo una razón, para no cortarte la cabeza. Te daré dos razones. La recompensa del rey, y mi seguridad. ¿Qué dices? Explícate. ¿En serio pensaron que secuestrar a la hija del rey no traería consecuencias? Eso yo lo sé muy bien, pero parece ser, que otra persona, no. ¿Cuántos más están involucrados en esto? Me alegro que me lo preguntes, porque por ese motivo necesito de su ayuda. Responde rufián, ¿cuántos más? Cuatro, somos cuatro. Ya veo por dónde va todo, al parecer la ambición de tus compañeros no te puede asegurar que estés a salvo, y es por eso que acudes a nosotros para que podamos derrotarlos. Exacto, no lo pudiste decir más claro. ¿Y qué te hace pensar sabandija, que nosotros te vamos a ayudar en tu sucio trabajo? Ja ja ja, por favor, ustedes son casa recompensas, viven del dinero y de la información de los demás. A cambio de mi información, asegurarán que yo estaré a salvo. ¿Es un trato justo? No podemos perder esa oportunidad, suéltalo Mart. ¿Qué haces Mart? Te dije que lo soltaras. ¿Y qué pasa, si cambiamos de opinión? Y cuando encontremos a la hija del rey, te entregamos como responsable del secuestro. Tal vez nos den una mejor recompensa que por tu cabeza. Hijo de puta, ¿serías capaz de hacer eso? Claro. A final del día, somos caza recompensas, ¿no? ¡Alto Mart! Tú y yo sabemos que no vamos a hacer eso. Espero que todo lo que digas sea cierto, estás contra la espada y la pared. Literalmente. A ver, escuchen bien con atención, porque no lo voy a repetir dos veces. Si quiero, puedo hacer que lo repitas más de cien veces. Ya basta, Mart, tranquilízate. Ok. Lo primero que tienen que saber es que el lugar en donde la tienen secuestrada es aquí. Pero que chingados, eso ni siquiera está trazado en nuestro mapa. No lo está, porque nosotros nos encargamos personalmente de borrarlo. ¿Cómo hicieron eso? La verdadera pregunta sería, ¿quién sería capaz de hacer eso? Yo se los contestaré. La persona que se dedica a borrar cualquier cosa de la faz de la tierra, se llama, Didicom. ¿Qué dices? ¿Hablas de ese pinche changuito pitero? ¿Estás bromeando? No tenemos tiempo de tus bromas, escoria. No es una broma, aunque ustedes no lo crean, Didicom es una de las personas más influyentes de estos lugares. Maneja una red de información muy amplia y tiene conexiones con el bajo mundo. Él puede ser capaz de ponerle un precio a cualquier cabeza que se les ocurra. Entonces me estás diciendo que a él se le ocurrió la brillante idea de secuestrar a la hija del rey. ¿Qué dices? Claro que no, no se le ocurriría algo tan estúpido. Ya estoy cansado de tus palabrerías, ve directo al grano, como es que llegamos a ese lugar, y cuéntanos sobre esas tres personas restantes que la tienen. Claro. Para eso es que estamos aquí reunidos, ¿no? La única manera de llegar a ese lugar, es si tomamos este rumbo que está aquí. Espera, ¿qué es ese lugar? Es la Cascada Prohibida. ¿La Cascada Prohibida? ¿Quieres que vayamos a la Cascada Prohibida? ¿Sabes que tan difícil y peligroso es llegar ahí? Sí, lo sé. Pero si lo que quieren es rescatar a su princesa, tendrán que ir. Bueno bueno, llegamos a la Cascada Prohibida y luego ¿qué hacemos? Sencillo, lo que tienen que hacer es cruzar sobre la cascada, y a 20 centímetros, encontrarán un túnel subterráneo. Ahí es donde está su princesa. Aight, ¿estás seguro de que quieres ir ahí? He escuchado rumores de que la gente que va a ese lugar no regresa con vida. No tenemos otra opción, tenemos que salvarla, se lo prometimos al rey. Muy bien, ya les dije dónde está su princesa, supongo que ahora me toca contarles a quienes se encontrarán ahí. Más que vale que no intentes engañarnos, porque te juro por todo lo que tengo que te voy a hacer añicos. Tranquilo, que engañarte en estas circunstancias no me ayuda en nada. En ese lugar se encuentran mis tres exaliados. Debemos tener mucho cuidado a la hora de entrar, porque la seguridad está estrictamente planificada por esta persona. ¿Y esa persona es? Creo que ustedes ya lo conocen. Se llama Bowser. La tortuga antropomórfica más fuerte de estos rumbos, encargada de la seguridad, y respaldada por su ejército privado. Espera, espera, ¿acaso dijiste ejército privado? Por supuesto, ¿acaso creías que solo te enfrentarías a tres personas? Ay, no me jodas, esta misión se está tornando más y más imposible de hacer, necesitamos por lo menos cuatro personas más para dar un ataque. ¿Pero qué dices? ¿Qué es lo que te pasa Mart, acaso ya te dio miedo? No es miedo, es precaución. Conozco mis límites y sé cuándo una misión está fuera de nuestro alcance. Entiendo lo que me dices, pero yo no pienso dejar que la princesa siga secuestrada, y más ahora que sabemos en dónde está. Así que dime, ¿estás conmigo en esto? Mierda. Sabía que dirías eso. Pues a huevo que estoy contigo, vamos a darle una paliza a ese pinche ejército. Me alegro que estén decididos en embarcarse a esto. Porque ahora es cuando se pone fea la causa. ¿De qué hablas? El siguiente de quien tenemos que preocuparnos es de Bayonetta. ¿B-yo-neta? ¿Acaso la conoces Mart? Que, no, claro que no. Bayonetta es nuestra logística interna. Ella se encarga de las negociaciones con el Bajo Mundo, contrataciones clandestinas y trabajos sucios. No solamente es la columna vertebral de la organización, sino que también es la mano derecha de Diddy Kong. No me gusta a dónde está llegando todo esto. ¿Cómo es que dejó que secuestraran a la princesa si Diddy Kong también pensó que hacer eso era una mala idea? La verdad no estoy seguro. Pero sin la autorización de ella no se puede hacer ningún movimiento en falso. Muy bien, Bowser y Bayonetta. No quiero saber ni siquiera quién es la tercera persona involucrada en esto. Créanme que cuando se los digan me van a decir que estoy mintiendo. Pues por tu bien te sugiero que no nos mientas. Ya dinos de una maldita vez quién es la tercera persona involucrada. Ok. Su nombre es Metanaik. ¿Qué mierda? ¿Metanaik? Sí, Metanaik. El guerrero más poderoso de todos. Una persona que si mi memoria no me falla, ya han trabajado antes con él. Sí. Fue hace mucho tiempo. Pero no pensé que se rebajaría esto. ¿Cómo es posible que Metanaik esté metido en esta situación? No lo sé. Pero deben de tener muchísimo cuidado con Metanaik. Es un hombre muy pero muy poderoso que no se tiene que tomar a la ligera. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben. No me lo puedo creer. Metanaik. ¿Por qué lo hiciste? Amigo. Ay, despierta carajo. A mí tampoco me gusta saber que Metanaik está metido en esto. ¿Pero acaso no íbamos a rescatar a la princesa juntos? Mart. Tienes razón. No es momento de lamentarse. Muy bien, he cumplido con mi palabra. Ahora ustedes tienen que cumplir con la suya. Y para eso tú tendrás que acompañarnos en este viaje. ¿Que yo qué? Pues claro, ¿cómo es que te vamos a proteger si no te tenemos cerca? Ahora que acabas de darnos toda esa información sobre tu organización, eres su planco número uno. Mta madre no lo había pensado de esa manera. Bueno vamos, pienso que les seré de gran ayuda en su aventura. No pienses que porque nos acompañas tienes mi plena confianza. Te estaré vigilando. Tranquilo, sé que te gusto pero la verdad es que no eres mi tipo. Espera que mierda. Y así, nuestros héroes se embarcarán en una aventura muy peligrosa. Ahora con su nuevo acompañante, el zorro drogadicto Fox. ¿Podrán nuestros héroes salvar a la princesa en apuros y así reclamar su recompensa? Descubránlo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!